Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es gas innecesario Así estoy yo, y cómo no, si se me fue mi amor Hola queridos amigos, les habla Jean Paul Adubiri Director y vocalista de Jean Paul y Pasión Prohibida Quiero mandar un saludo muy especial para mi gran amigo King Paz Que apoya a los artistas bolivianos Regálenle un like y compartan todos sus videos Ya lo saben, King Paz, a que te va a gustar